Perfecto, yo tambien voy a gritar, pero con una hacha mas, bueno suerte, suerte es lo de menos la verdad, porque te esta riendo la boca. No podes comer nada, o casi nada, ah ok, si es horrible, es horrible eso, por cuanto tiempo? Ok, 4 de uno, ah. Ok. Como supongo que te pusieron anestesia cuando te lo sacaron, cuando se te va la anestesia sentís un dolor? Pero bueno no pensemos eso, simplemente empeza en la sinfonia del hielo y del fuego. Si no, ya ya. Pero en comparacion no se si duele tanto. Hemos conseguido un uberac, nuestras fuerzas ya están asombradas y esperando. Un saludo, King Arthas, has llegado justo a tiempo. Illidan, Naga y Elf de Blood Elf han tomado posiciones en la base de un glaciar y... Sin una anestesia que me dijo, este te va a doler. Y bueno, digamos que si dolió. Me salieron lágrimas y todo. No hay nada más que, no hay nada más que, no hay nada más que. Yo tengo el código. Bueno, solamente me salto en las alayas que tienen 8 ojos. Algo así. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es solo para servir? Tread lightly. ¿Qué es ahora? Mi vida, Bonesur. ¿Qué es ahora? ¿Speak, tío? No puedo summonar. ¿Qué es ahora? This is more like it. No one orders me around. Thy bidding, Master. My fate is sealed. Thy will be done. I bow to your will. You're the host of your league, old king. You should have stayed hidden underground. Thank you. At last. What needs revealing? Hey. El naga mil millones, este obelisk pertenece a mi Me parece que tiene un nivel de daño, más o menos. Mi vida en el suelo es completa. Tu obelisk pertenece. Quiero ser solo servido. Tu obelisk, maestro. Si, maestro. Quiero ser solo servido. No lo obedece. Mi suelo es silencio. Pero éste daño es de los ataques normales, a veces. Y nada más silencio es magia. Basicamente, tres de los dos que nos cuesta son debiles a magia. Y ese es el problema, pensamos, luego insistimos El de fallar, ¿no? Summonar a algún otro enemigo, y si eso, robarnos a los mil millones, porque es para bajar el número de sus herces, por lo tanto, para quedármelo Tu will será hecho El de fallar es completo El de fallar es mi vida para el ejército Porque el robo ese de abajo está aquí, básicamente Summonar más ciburras ¿Dónde será que mi sangre se expulsa? Habla, maldito Finalmente Frostmourne ¿Pero qué? Vigilado ¿Qué pasó? Ah, la última vez no me dieron la experiencia, esos bichos, eh? Esto es más como esto Summonar es completo Finalmente ¿Pueden vivir dichos de apagar oro, apagar oro, en lugar de que ha habido dos aules plantados ahí delante de la mitad de oro? Con razón no estoy pudiendo una idea de la cosa esta No, hay que esperar a que... ataques... y ya no No hay que esperar a que... ataques... y ya no No hay que esperar a que... o no Las malditas están, ¿Dónde será mi sangre? ¿Dónde será mi sangre? Me agafas a nivel, Jess Ahí va, Ilias Hey, vamos a robarme Si me puede dar 40 de madera Gracias De ahí vinieron los tipos estos Tread lightly Ah, at last Our brethren Chow is under attack Ah, at last Our forces are under attack Hello, Hearthys You look different Illidan I guess the skull of Gul'dan didn't agree with you This obelisk is mine I've reached the first obelisk It will take me a few moments to activate it I need protection while I work Okay Come on All the forces are under attack I'm in the bitch Ah perfect I'm in the middle of control However Illidan You can't take us We must defend this point at all costs I'm in the middle of control I'm in the middle of control I'm in the middle of control Yes, Master I'm glad to obey I'm in the middle of control I'm in the middle of control No one orders me around Frostborn hungers Now Frostborn Now Frostborn Finally I'm in the middle of control I'm in the middle of control This is more like it Frostborn hungers Frostborn hungers I'm in the middle of control I'm in the middle of control I'm in the middle of control You're in the middle of control Ah, at last Where shall my blood be spilled? I'm in the middle of control Let's see if I can kill a bitch I hope we can summon there I'm glad to obey This is not complete Ah, at last Ah, at last ¿Dios! ¿Dios! ¿Qué tan dento soy que no me muevo? Okay, me mataron Frostmourne Huners Quiero subir un nivel y me acabo matando No hay alguien como esto Finalmente El summoning es completo El summoning es completo El héroe alido ha sido matado ¿Qué es ahora? ¡Espada! 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 ¿Qué hubiese? El llamo de nuevo se ve o no Y creo que no se iban a tapar o nada Es simplemente que La velocidad no tiene en cero Gracias por las maderas A ver, yo tengo que ser un bicho más allá. Ah, pero ya no se lograré. Solo para servir. Mi feo es el CEO. Nadie manda a mí o no. No, sí, mi feo está muerto. Esto es más así. ¡Qué feo está muerto! Finalmente. Y vale 500 dólares. Y más, no está barato. ¿Qué hacemos? No, no, no. 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 Esta partida de la cadencia. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ola Irina! ¡Vengo a pegarte de taicionero! ¡La taicionera está completa! ¡Ladie! ¡Vamos a caer de hongas! Otro obelisco ha sido activado. Esto no se ve muy bien. Researcha completa. Nuestras fuerzas están bajo ataque. Nadie manda a mí alrededor. Ah, maldito. Esto es más como esto. No se ve. Finalmente. Frostmourne Hungers. Ah, at last. No se ve. 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 Si se ve muy bien. Lo es todo de mi pueblo de piedra. Porque no se ve muy bien colegas. Casi se ve muy bien colegas. Tienes que investigar. Voy a ser tus ojos. Habla, tío. ¿Qué hacemos? ¿Cero también son debilidades mágicas? ¿Qué está pasando? No, no, no. Ah, ya está. No, no. No, no. No, no. a mí alrededor. Frostmourne honges. ¡Speak, fool! ¿Y el lugar de atacar? ¿Aca abajo? ¿Una vez, coquites este? Ataca directamente acá abajo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sin coquistar nada! ¡Speak, fool! Ah, ¡at last! Finalmente. ¡Sin coquistar nada! Esto es más fácil. ¡Todo más fácil! ¿Qué es? ¡Puedo caminar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo soy que DC, fool! ¡Ah! ¡Ah! Un asunto y ya está! ¡Ya está perdiendo, Kili! ¡Ya está cajando! ¡Ya está subiendo su trabajo! ¡Gracias! Frostmourne honges. ¡Research complete! Finalmente. Frostmourne honges. Perfecto! ¡Research complete! ¡Ah, al final! Esto es más como esto Nuestra ciudad está bajo una torre Nuestras fuerzas están bajo ataque Tread lightly ¡A la luz! ¡A la luz! ¿Qué es ahora? El tercer obelisco ha sido activado Solo una otra resta ¡Vamos, mis guerrillas! El muro van a servir Para el Lich King ¡Pero, al final! ¡Pero, al final! ¡Pero, al final! ¡Bare las escuritas! ¡Me da la oscuridad! ¡Pero! ¡Pero, al final! No hay nadie me ordena a mi alrededor. Esto debería ser bueno. ¿Qué debes hacer? ¿Qué es ahora? Ah, por último. ¿Pero qué es ahora? ¿Pero qué es ahora? El resto está ahí. Espera. Mi vida, Fonezu. No puedo verlo ahí. Sí, Fonezu. No puedo verlo. Habla, Fonezu. Frostmourne hambre. ¿Esto es más fácil? ¿Esto es más fácil? ¿Esto es más fácil? ¿Esto es más fácil? Ahí está. Frostmourne hambre. Finally... Fitness coward. Upt. Upt. Upgrade complete. Forth Lich King. Todavía no lo podemos hacer ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento? No, no lo podemos hacer Si, no lo podemos hacer ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento? ¿Que se puede hacer en este momento? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tu oro es requerido. Esto debería ser bueno, lo deseo solo de servir. Haz tu elegir. Para poder controlar un poco el árbol también. ¿Qué es ahora? Un gran gran desierto sirve. Resulta, esto debería ser bueno. Perdón, no. Nosotros. Los royales son bastante destructivos. Y por destructivos, me refiero a destructivos. Mucho de oro es requerido. Mucho de oro es requerido. Nadie ordena un gran desierto. Sin más que nada, iría a hacernos el Comandante. Me parece lo más útil. Los muertos deberán servir. A ver, yo digo que no hagamos nominaciones. Sí, sí. Pero no hagamos... O no, creo que yo también. Resulta. Aquí ahora tengo a mi hermoso y un poco tuerle también. Mi hermoso está quedando bastante bien. Resulta. 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 Y además, los royales también ocupan bastante población de Threadball. Resulta. 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 Estamos quemando todos. Estamos quemando todos. Finalmente. Yo voy a pedir. No. 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 At last This is more like it This is more like it This is more like it At last Finally Frostborn hungers Frostborn hungers Frostborn hungers This is more like it Adios Y si va a subir a nivel The Shadding Ah, at last Our forces are under attack Frostborn hungers This is more like it This is more like it Speak fool Ah, at last At last The Shadding The Shadding What a surprise The Shadding And then you have to give the demons Who have all the beasts immune to that magic Finally Research complete I bow to your will Thy will be done I don't know I don't know I don't know I'm sure I can't believe it ¿Por qué he sido suminado? 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 Es completo. Más de oro es necesario. Habla, chico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto debería ser bueno. Por eso me molesta un montón. Esto debería ser bueno. Hizo nuevos tanques increíbles. También. ¿Cómo vamos a doblar de cosas? Está doblar, supongo. Sí. ¿Qué pena que nos va a guardar? Meto sobradea. Ah, y supongo que... Y creo que el Wyvern también, no le falta el hielo. O sea, lo hiciste. Ok. Le falta el hielo. A ver, yo lo estoy haciendo todavía. Tiene oro para ganar el hielo. Me parece. Tiene oro para ganar el hielo. Creo que igualmente vale a 100 de oro. Creo que voy a hacer un Wyvern. No, no. No, no. No, ya está ahí. No, ya está ahí. No, ya está ahí. Frostmourne Hounders... Me voy a volver como un escabajo de la vida real. Estoy gordo. ¡Vamos aquí y obede! No uno me ordena a mi alrededor. Ah, por último. Frostmourne Hounders... Fue a mí. ¡Ah, perfecto! Esto es más como esto. ¡Ah, a la última! ¡A la última! ¡Esto es más como esto! ¡Vamos a asegurar que te sufres! ¡Lo mejor! ¡Ah, a la última! ¡Ah, a la última! ¡Fue a la última! ¡Me suñaron otra vez! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Ah, a la última! ¡Fue a la última! ¡Rosmourne Hounders! ¡¿Qué es ahora!? ¡No! ¡Rosmourne Hounders! ¡Ahora, erosmourne! bueno que usa mi ulti pero... no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está completado! ¡El summoning está completado! ¡Nos fuerzas están en ataque! ¡Los muertos estén atentados! ¿Qué tal ahora? ¡sí! ¡Suscríbete! ¡Ah, por último! La olvida se latirían... Verde ataca allá debajo Tread lightly Esto es más como esto Finalmente Frostmourne hungers Voy a hacer las vagonetas para destruir Las cosas Ah, me guían, agarró lo que es para acá Ah, al final Y se está medio muriendo, podemos atacarle Esto es más como esto Rude, aquí y obede Tu pain será legendaria Finalmente A shadow se le ha hecho ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto? 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 ¿De dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cuál es este! es algo cada vez que se vea casi se muere el... el Weaver me gustó la estrategia de los... me parece bastante efectivo se llena enseguida de bichos las sombras me gustan no se, eso si yo estaba antes igualmente ese es de Inglaterra sabrás de este tormento esto es más como eso no tengo población por cierto o sea, la varita esa que me dice cuánta población tengo de cuánto no está no existe he reactivado este obelisco el trono de frontera es casi nuestro no, no, ni cero ni siquiera cero eh, cuidado con... la conquista de eso si, si ah, al final bueno, estas, estas ahí, ok yo voy a acercarme a donde esta Iridan ahora finalmente ah, al final no 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 esto es que no 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 Menis. ¡No se hagan! ¡Es cara abajo! ¡Cien! ¡Último segundo! Ok, me está tapando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Nos fuertes están en ataque! ¡Nos fuertes están en ataque! ¿Qué es ahora? ¡Ah, al final! ¡Frostborn! ¡Nos pueblos están en ataque! ¡Nos fuertes están en ataque! ¡Nos fuertes están en ataque! ¡Nos fuertes están en ataque! ¿No me van a dejar? ¿En serio? En ningún momento. Dejadme sacar estos pasos de ahí. Finalmente. Finalmente. Che, ganamos la pelaca abajo. Ah, al final. Esto es más como eso. Se puede sacar esto. De mi cosa esta. Gracias. ¿Qué hacemos? No one orders me around. Frostmourne hungres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Esto es más como eso. ¿Qué hacemos ahora? Habla, tío. Frostmourne hungres. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¡Como va! ¿Quién va a Guadalajar? ¡Ya, cuando vuelvo! What do we do? What is it now? Finally I lost my hand Ah, at last This is the equivalent change This is more like it Finally We've done my life for Nazul Ah, we have to fix it right here Let's go That nothing has done This is more like it Ah, at last Frostmourner Ah, at last Frostmourner Ah 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 Let's wait Now when we realize That another enemy left That's another base And another base Yes Totally For the Lich King That's another one Developer There There's more we can we'll see some surprises and ожидations And we die beating todo esto que pesa la estrategia esta de los de los maos estos de los no comancers a mi me gustó bastante no puedo abrir ah está bien ¿Está bien? ¿Cómo es ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Tie su bok, profesor? ¿Yo alegrazo? ¿En serio? ¿Lo que hace? Finalmente ¿Viste la base? ¿Cuál es la base? Ah, al final Esto es más como esto Nuestras fuerzas están bajo ataque ¿Qué hacemos? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso sí Nos fuerzas están bajo ataque Ah, al final All our forces are under attack ¿Qué ahí está yendo, güey? Está abajo, ¿no? Finalmente Por lo menos abajo tiene bichos O sea No hay que caer en un bop Pero ahora ya está volvido Lo de hecho Voy a ver tus ojos Voy a ver Voy a hablar Las fuerzas están bajo ataque ¡Suscríbete al camino! ¿Qué es ahora? Esto es más como esto Trostlawn 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 Finalmente Ah, al final Trostlawn No, me estudiaron a mí también Ah, al final Esto es más como esto Finalmente Tengo que refrigerator Quegh Tengo que atraparte Luximmen Tengo que ser la última Encuentro Tengo que tener Nosotros están atacando la ciudad La ciudad, eh? Cuidado El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a salir acá abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Me cago en todo, en serio ¡Me atacan los osos! ¡Me vas a asegurar que me atacan los osito de pegoche estos! ¡Me cago en todo! que perdiste el precio de oro si, es verdad, la próxima de ella apetamos, apetamos había que atacar a rojos ya también, ¿no? yo ya tengo ejército para atacar, la verdad y además ellos atacaron hace nada, así que es una buena oportunidad anda moviendo no me jodas cuidado, cuidado no me jodas 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 toda la idea Micho, ¿me vas a hacer por favor? ¿Está bien? Tenemos todavía uno, podemos seguir atacando un poco ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ahhh! ¡Me mataron dos en comando este carco! ¡Méros se ven, están en nuevo inútiles! ¡Ah! 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 Que ahora quizás si podemos ir con los servers Andar rápido con los servers Bueno, si te dejan pasar, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Hay que pedir permiso ¡Ah! 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 Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bien. Había que ver acá también, así no estamos tan apurados. ¿Vos querés el Sovereign Joll este que te da 4 de armadura? Pues yo creo que me está jodiendo más de lo que me está ayudando. Y Comand Naura también te da. Yo me voy a agarrar la cosa de esta evasión. Ahí te voy a agarrar. Ahí te voy a agarrar. Te voy a agarrar para acá. Y armar nuestro cabecito. Lo hace más fácil sin ir de por medio. Te voy a agarrar. Te voy a agarrar. Te voy a agarrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. Gracias.